Soy infeliz porque sé que no me quieres. Por favor, llévenme al aeropuerto. No puedo, quedado. He dicho que me lleven. Todos estos años te he esperado. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. Estaría muerta si no hubieras vuelto. Muchas gracias. ¿Iban? ¿Quién esperabas que llamara? ¿Me he llamado? No. Ay, olvídalo ya, chica. Decidme quién es ese, Iván. Eres un débil, Iván. Iván. ¿Dónde está Iván? ¡Iván! Pero no me negará que aquí ha ocurrido al borrar. Si por qué tú no me quieres, piensas que yo he de morir, que me sirvan cuatro... No me negará que aquí ha ocurrido al borrar. Gracias.